MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Buenas noches y bienvenidos a otro encuentro con MTU Ranking El ranking del verano que siempre votas por el 093 808049 Con el oficio de Faisán, un buen amigo en tu mesa Aquí en Uruguay, el vino es Faisán Un buen amigo en tu mesa El apoyo de Apache Look, la marca al momento Y por supuesto, AIRFM 100.3 Mirá cómo está, eh Cuchi, 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 cuchi Bárbaro Vamos con la antesala Te cuento que hoy es martes 7 de febrero En la antesala está Marcos de Acosta, Vanessa Britos Y también Agus Padilla, Migrantes y Lauta Sin ti Así como nosotros Ponete en modo tropical En modo tropical En modo tropical No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que eso pasaría Tú en lo tuyo Yo haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que ¡Súbelo! No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Pero me dolía Yo sabía que eso pasaría De repente Ya no eras el mismo Me dejaste Por tu narcisismo Y olvidaste De lo que un día fuimos Todo está de compatitud Eso me llenaba De inquietud Tú no daba Ni la mitad Pero sí sé Que ni más que tú Estaba corriendo Por alguien Que por mi ni Estaba caminando Este amor no ha muerto Pero está delirando Ya De lo que había Ya no hay na' Te lo digo Con sinceridad Todo está frío Como en Navidad Es mejor que esto Se acabe ya No me repita la movie Otra vez que esa Ya la vi Ya la vi Bebé yo te quiero Pero es que yo me quiero Más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada Tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú en lo tuyo Yo haciendo lo mismo Siempre busca tu protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos No, 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 no Solo El demonio es Pero tan rico Malesaditos Diverso Music Montevideo Music Group Ponete en modo tropical Así como nosotros Ponete en modo tropical En modo tropical Ando de party Pero sufriendo Ya no eres pa' mí Y me está doliendo Es una historia y record De nuestro momento Juro que intento Quisiera decir que estoy mejor Y que lo nuestro no me dolió Pero los efectos del alcohol Hace que te piense de más Y que te eche de menos Y aunque sin ti soy mejor Se me está parteando el corazón Bajo los efectos del alcohol Y es que yo te pienso de más Y que te echo de menos Hoy salí Pensé en ti Quisiera olvidarte Pero me mentí Estoy solo Pero no es así Una parte tuya Está viviendo aquí Y no sé Cómo olvidar Toda la noche Que te di ¿Quién es el nuevo En tu foto de perfil? Te llevaste Mi corazón De souvenir No entró en razón Que pasara enero sin ti No dejo de sufrir Y hay algo que me gusta de ti Malay Malay Y aunque sin ti estoy mejor Se me está partiendo el corazón Bajo los efectos del alcohol Es que yo te pienso de más Y que te echo de menos Y menos mal Que no te veo Porque si te veo No creo aguantar Miente bien Y yo te creo Te quise tanto Que me hace mal Estoy bailando Y en mi mente Las vueltas Quiero tenerte Tu labio morderte Y mientras pasa el tiempo Las ganas más aumentan Pero a fin de cuentas No vale la pena Te recuerdo Te recuerdo Prendiendo Porque lo nuestro Ya se apagó Y me miento Diciendo Que no Volveré a buscarte más Y aunque sin ti Estoy mejor Se me está partiendo el corazón Bajo los efectos del alcohol Hace que te piense de más Y que te eche de menos Aunque te echo de menos Menos mal que ya no nos vemos Tú me coges la tenero Y por más que te quiero Ya no quiero Seguir llenando de vaso la mesa Tu vacío me pesa Mientras tú vives yo pesando Nuestros hijos serían re bonitos Uh oh Uh oh Estaría todo el día pegadito A vos Pero no Y aunque sin ti estoy mejor Se me está partiendo el corazón Bajo los efectos del alcohol Es que yo te piense de más Y que te echo de menos Yeah Agus Nico Valde Prociendo Tengo almirante Me sirve Lauta Sabe que te encanta Y esto Dímelo, baby Pasaba por allí la antesala Marcos Da Costa, Vanessa Brito Monotonía Y también pasaba Agus Padilla, Migrantes y Lauta Sin ti Ahora el número 8 Esta semana es para Valeria Gau Los consejos Puesto 8 Puesto 8 Número 8 8 Puesto 8 Aquí estás tú, mi vida Allí estás tú, mi vida Mamá me dijo tu cuidado Que se pierde lo que un día se descuida Cuánta razón tenía Cuánta razón tenía Duele quererte Duele quererte Y tú tan lejos Tenía la fe Y vamos a llegar a viejos Mi ángula fuerte Pero es complejo Si la tristeza se me nota Si la tristeza se me nota en el espejo Hoy más que nunca es que duelen los consejos Hoy más que nunca es que duelen los consejos Así como nosotros Ponete en modo tropical Valeria Go Yo te prendí una velita Mi santo Estoy que no aguanto Me duele tanto De la risa al llanto Pasé Pensando que estás lejos El día que vuelvas Mis amigos dicen No hay para tanto Que amores hay tantos Y mientras tanto Siga evitando caer Pero sigo chocando con la misma piedra Duele quererte Y tú tan lejos Tenía la fe Y vamos a llegar a viejos Mi ángula fuerte Pero es complejo Si la tristeza se me nota en el espejo Hoy más que nunca es que duelen los consejos Hoy más que nunca es que duelen los consejos Los consejos Valeria Gau en el número 8 El número 7 de esta semana Javier Pachico y Candelaria Somos amantes Puesto 7 Número 7 Número 7 Puesto 7 Puesto 7 Estoy pensando si realmente estás conmigo O soy el juguete que te sirve de consuelo Soy la cumbia Con Candelaria Javier Pachico Hoy me pregunto que somos y porque extraño tus besos Hoy me pregunto si él sabe que te quiero Que mientras duermes Que mientras duermes yo cumplo tus deseos Él llega tarde y no me dice que me quiere Todo el tiempo es lo mismo Estoy cansada de esperarlo en la cama No hay cariño y es tan grande su egoísmo Entonces ven y dile que se terminó el amor Es tan fácil por Dios Todos sabemos que somos tú y yo Somos amantes Somos amantes y ya no importa nada Somos amantes que en la noche se aman Solo la luna sabe de nuestros deseos Solo la noche es testigo de los besos Somos amantes y ya no importa nada Somos amantes que en la noche se aman Y los problemas resolvemos en el cuarto Solo nosotros sabemos hasta cuando Hasta cuando seguirá nuestro amor Son muchas horas de estar sola y aburrida Esperando su regreso Acostumbrada a este amor que era un castigo Él en la noche de que irá con amigos Hoy me di cuenta que soy fuerte y valgo más Que no soy lo que mereces Y tú apareces en mi vida de repente Y tiras flores y te metes en mi mente Entonces ve y dile que se terminó el amor Es tan fácil por Dios Todos sabemos que somos tú y yo Somos amantes y ya no importa nada Somos amantes que en la noche se aman Solo la luna sabe de nuestros secretos Solo la noche es testigo de los besos Somos amantes y ya no importa nada Somos amantes que en la noche se aman Y los problemas resolvemos en el cuarto Y los problemas resolvemos en el cuarto Solo nosotros sabemos hasta cuando Hasta cuando seguirá nuestro amor Javier Pacheco, Candelaria, somos amantes Si quieres vestirte bien Aire FM 100.3 La radio de mayor audiencia comprobada Del Uruguay Aire 100.3 24 horas de música tropical Nos vamos siempre con el auspicio de Faisano Soy Isónida Sonisidad de la Semana ¡Gracias!